El Mulato Susurrando un canto de feliz mañana Baila negro, baila negro, baila Baila negro, baila negro, baila Entre palmeras y cielo, entre gaviotas y mar Un bandero entre los dedos, hace a la orilla danzar Baila negro, baila negro, baila Baila negro, baila negro, baila Ya le cae la tarde bajo la rodilla Y el Mulato sigue abrazado al día Suenan los tambores con la noche encima Ramona te llama, Ramona te grita Vuelve mi Mulato la noche esta fría No me dejes sola, llévame tu día Por la arena tibia de Bahía Solano Se pierde, se aleja, mientras el mar brama Baila negro, baila 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 Baila negro, baila